Por todos los años que ya llevas conmigo Por todos esos porros, por todos los amigos Por esos pocos momentos que me dejaste olvidar Por todos los recuerdos que me dejas respirar Como si fuera ayer, por a veces ganar y a veces perder Por aconsejarme cuando no sabía que hacer Por resucitarme, salvarme, acompañarme Por seguir aquí cuando tuve que alejarme Por eternizar todos estos instantes Por no comparar y consolar al que venga a buscarte Por sacar a flor de lo que ninguno podía encontrar Por no conformarte y armarte Porque todos saben ya que de aquí nadie va a sacarte Por los que gritan, por los que callen Por los que de ti saben y los que quieran informarse Por los que no hayan una excusa para darte vida Por los que te aman, odian o te maldigan Por poder mirarte en la muralla de la esquina Por todos esos padres y vecinas que no entienden Que hay amor, aunque les moleste verte Por todos los que están aquí, solo porque lo sienten Por ese que te ama y el que no te comprende ¡Oh! Por los que tienen fans, por los que no tenemos y lo hacemos igual Por los que están, por los que te dan y no se van Por quienes se encierren, por los que se liberen y te lleven Si van o vienen, por quienes te quieren, por quienes te hieren Por los que no ceden y se cieguen cuando suenes Por lo que fuiste, por lo que eres, por cada despegue Por cada rima que te lleves y la vida que le diste a las paredes Por el 20 y el 109, por mi gente que siempre conmigo viene Por tu tiempo, por entendernos, por escucharnos, por compartirlo Y también por criticarlo, por intentarlo y conseguirlo O no lograrlo, por inventarlo, traerlo y respetarlo Por el amor que te fue y te busco para olvidarte Por el que llegó y te busco para conquistarme Por esa vieja canción que fue bailada O por ese viejo amor al que fue dedicada Por esas manchas de tinta en cada prenda Por ti y por mi, por los que aman esta mierda You won't save this, the product that I stand for You won't save this, the product that I am So you won't save this, the product that I stand for Oh, you won't save this, the product that I stand for And I'll be singing this song till my soul is and it's last sun rain Say it on, say it on, say it on, say it on, say it on Cause this is life I know it takes it, it's tumbles and it's turns for worse So well, so well ¡Gracias!